Evangelio de hoy, viernes 4 de marzo de 2022, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 1 al 9. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consultan mi oráculo a diario. Desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificaros si no te enteras. En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores, ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo. Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo, ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia. ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo. Liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos. partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. Cubrir a quien ves desnudo, y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti, la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá. Aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos 14 y 15 En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebaten al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Gracias por ver el video.